Bienvenidos a mi canal Odulce Hogar Como les prometí en el video anterior donde hicimos el puré de papa y vamos a hacer ahora el gravy, el que lleva arriba el puré de papa y vamos a pasar a los ingredientes y recuerden que al final del video les voy a poner la cantidad exacta que yo ocupé para hacer este gravy Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este rico gravy es consomé de pollo, un cuadro de costilla de res, harina de todo uso, harina de trigo, jugo magui, aceite y margarina Una taza y media vamos a disolver el cuadro de costilla de res y vamos a dejarlo ahí hasta que esté bien disuelto Aquí ya está disuelto totalmente el cuadro de costilla de res, vamos a apagarle el fuego Ahí lo reservamos un momento para seguir haciendo lo siguiente Prendemos nuestra estufa Para poner en una sartén Dos cucharadas de aceite Agregamos las dos cucharadas de aceite Una Dos Y vamos a agregarle la mantequilla también La margarina, perdón Deberca yo con la mantequilla, pero puede ser mantequilla también Margarina Y vamos a dejar que se derrite un poco A fuego bajo Le agregamos la harina también Y vamos a moverla Luego que se le vaya a quemar Lo va a mover constantemente Y que esté a fuego lento O que se le vaya a quemar Para que no se nos vaya a quemar Le agregamos un poquito de harina Recuerden que al final del video les voy a dejar los ingredientes exactos que ocupe para hacer este ingrediente Así vamos a hacerle Ahora vamos a agregar el consomé de pollo Ahora sin dejar de menear Vamos a ponerle el caldo de costilla de res que habíamos hecho Pero no le deje de menear De poquito en poquito vaya echándoselo Para que no se vaya a hacer bolas Recuerden que tenga que tener su lama baja de la estufa ¿Vale a hacerlo? ¿Vale a hacerlo? Mire, si usted ve Si le menea, menea, menea Aquí sí se va a agarrar a menear Está espeso todavía Vamos a agregarle más agua Así sola Porque ya tenemos el consomé de pollo Y el cuadro de costilla de res Y eso le está dando un sabor ¿Vale? Entonces vamos a agregarle un poquito de agua También al final le voy a poner la cantidad que yo utilicé para esto De la cantidad que yo le diga de agua También échésela poco a poco No se le eche todo de golpe ¿Vale? Poco a poco Porque usted va a ver la consistencia Que quede Queremos una consistencia líquida No que esté tan espesa Y rinde mucho este gravy No, no creo que de poquita harina Ay, va a ser poquito Y aquí todavía se me hace muy espeso Vamos a agregarle otro poco de agua Y seguimos meneando, meneando Aquí sí vamos a hacer brazo Pero sí le recomiendo que le eche jugo mal Porque sí está muy rico con el jugo mal Le va a dar un toque muy rico Y así lo vamos a hacer a disolverlo Bien, 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 bien Voy a sentir ahí Este Pero mire Ya queda una consistencia más líquida Y este gravy ya está listo Fíjese de si rindió mucho Casi se llena el sartén Obviamente que cuando usted lo vaya a servir Caliéntelo para que se haga líquido Por cuestión de la margarina Pues obvio que se va a cuajar Pero cuando lo sirva Caliéntelo y luego sírvalo arriba de la papita Vamos a probarlo Miren Ay no Esto está sabroso Gracias por llegar hasta el final del video Espero y les lo hagan Le va a gustar mucho Y a sus hijos Si les gusta este tipo de gravy Ya no van a andar comprando lo vea Porque usted ya lo va a hacer Y es algo muy sabroso Si llegaste al final del video Y te gustó Dale dedito arriba Comparte el video para que otros puedan verlo Y activa tu campanita De aquí del canal Si te suscribiste Para que cada que haya un video nuevo Tú lo puedas ver Gracias a cada uno de ustedes Y a los que ya están inscritos Mil gracias también Porque me están apoyando Espero les haya gustado este video Saludos y bendiciones a todos Ahora sí Aquí estamos A probar este rico gravy Con puré de papa Ay Por eso hice el video De puré de papa No es el estilo de un dulce hogar Porque tenía que probar el gravy ¿Verdad? Mire No le pide nada en las tiendas Que venden esto Pero si usted lo hace Es mucho mejor Porque sabe lo que se está comiendo Mmm 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!